Siempre noble, soñó el Salvador Fue obtenerla su eterno problema Conservarla en su gloria mayor Y con fe inquebrantable el camino Del progreso se afana en seguir, en seguir Por llenar su grandioso destino Conquistarse un feliz porvenir Le protege una férrea barrera Contra el choque del ruin deslealtad Desde el día en que su alta bandera Con su sangre escribió libertad Escribió libertad Escribió libertad Aplicar a los programas de FIRA Empresa es fácil y gratis Cinco sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud 1. Ingresa a www.fireempresa.go.sd Con uno de estos navegadores Mozilla o Google Chrome 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa 3. Descarga el formato de declaración jurada Imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía Y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar 4. Haz clic en el botón llenar solicitud Complétala Ingresa los datos solicitados con toda la información Y adjunta los documentos requeridos 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos Y el número de tu gestión Mantente pendiente de tu correo electrónico Porque recibirás notificaciones de cada fase que completes También revisa Correo SPAN Porque con las manos de todos Vamos a reactivar la economía de El Salvador La leche materna es el mejor alimento para tu bebé Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19 Protégelo con las siguientes medidas Lava tus manos antes de amamantarlo Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable Bótalo y lávate las manos Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones No bajes la guardia Sigue las medidas Crecer juntos La política nacional de primera infancia Gobierno de El Salvador Había una vez un país pequeñito Donde niñas y niños estaban guardados en sus casas Por un horrible virus que circulaba en las calles Y para que no dejaran de divertirse y aprender Un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños Crearon un mundo maravilloso Crecer Leyendo Está lleno de imaginación Historias fantásticas Y mucha diversión Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo Sintonízalo de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio El Salvador 96.9 Y Colorín Colorado Esta aventura ha comenzado Crecer Juntos La política nacional de primera infancia Gobierno de El Salvador La política nacional de primera infancia Canal 10 Así somos El siguiente programa es Clasificación C Para mayores de 15 años Dirección de espectáculos públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Noticiero El Salvador Muy buenos días El Salvador Bienvenidos en este lunes 1 de febrero a Noticiero El Salvador Edición Matutina Vamos a compartir con ustedes todo lo que ha ocurrido el fin de semana en nuestro país y en el mundo Saludamos a quienes nos acompañan a través de Radio El Salvador 96.9 Y también a través de nuestras plataformas digitales como Facebook Gracias por estar con nosotros Comenzamos con nuestros titulares Gobierno beneficia a población vulnerable con la entrega más de 2 millones de paquetes de alimentos en el primer mes del año Más de un millón de familias serán beneficiadas con el incremento al subsidio del gas propano El gobierno acerca los servicios de salud a los salvadoreños con la realización de jornadas médicas en distintas comunidades Protestas en diferentes países por nuevas restricciones al nivel mundial por avance de la segunda ola de COVID-19 Y vamos a compartir con ustedes la información que tiene diario El Salvador para este lunes 1 de febrero El titular es una buena noticia Tambo de gas de 25 libras costará 4 dólares con 35 centavos debido al subsidio El gobierno aumentó el subsidio a 8 dólares con 4 centavos Esto ante el alza de los precios mundiales Además en la fotografía principal Deportes Alianza campeón fue el partido que mantuvo pendiente todos los salvadoreños el fin de semana El gran partido entre Alianza y Aguila pues ahí está la fotografía donde vemos Alianza que está celebrando su triunfo Además el año lectivo inicia con guías y teleclases Partidos buscarán colarse en la Corte Suprema de Justicia es otra noticia Y la ONU anuncia que el país recibirá este mes vacunas contra la COVID-19 Estas y otras informaciones las encuentra en la entrega de hoy de diario El Salvador a tan solo 25 centavos Iniciamos con el detalle de otras informaciones A partir de hoy lunes inicia el año escolar para todo el sector público Y para evitar más contagios de COVID-19 el gobierno ha decidido mantener la modalidad virtual Y como parte de las estrategias se presentó un programa de educación a través de Radio Nacional El lunes vamos a ampliar los contenidos educativos radiales para todos los niveles educativos Desde primer grado hasta segundo año de bachillerato Con esa novedad el gobierno da luz verde al regreso a clases de todo el alumnado del sector público Aprendamos en Casa con la Radio se unirá a las plataformas virtuales que funcionaron desde el 2020 Los niños y los jóvenes del país tengan la oportunidad de contar con algún material Y por eso se han desarrollado todas las plataformas en internet, en televisión, guías impresas Y ahora se lanza y se inaugura, digamos, los programas de radio En Radio El Salvador 96.9 FM se transmitirá el contenido para que desde casa siga la educación sin necesidad de exponerse al COVID-19 El día martes veremos matemáticas, el día martes ciencia, salud y medio ambiente El jueves lenguaje y literatura y el viernes estudios sociales y cívica La educación no se convierte en una obligación para los niños de sentarse y de agarrar un libro Sino que sea aprender viviendo Por el momento ni públicos ni privados regresarán a los salones de clases Hasta nuevo aviso del Ministerio de Salud al de Educación A ver a Doña Ana comiendo perejil Hola David Hola María Puente Hernández, Noticiero El Salvador Y una nueva iniciativa impulsa a la Primera Dama de la República Quien presentó el proceso de validación de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Con el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia Brindar salud, educación y bienestar de manera integral es el objetivo de la Primera Dama de la República Gabriela de Bukele Quien presentó Crecer Juntos Una política que impulsa el gobierno con el propósito de motivar el desarrollo de la niñez Así nace Crecer Juntos Una política para y por quienes son el presente y representan el futuro de nuestro país Nuestra niñez Vamos a cambiar El Salvador Ser mejores salvadoreños El proceso de validación de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Con el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia Busca involucrar a diferentes sectores que apoyen la iniciativa de bienestar infantil Crecer Juntos es un esfuerzo de país De articular al gobierno, a la empresa privada, a las organizaciones y a todos los salvadoreños Para unirnos con un solo objetivo Mejorar la calidad y el desarrollo de nuestra niñez La Primera Dama dijo que los frutos de este gran esfuerzo se verán a largo plazo Pero el proceso que ya ha iniciado con Miras A un mejor futuro para la niñez y los salvadoreños Probablemente los logros de este trabajo lo veamos dentro de mucho tiempo Pero tenemos la certeza que estamos cambiando vidas Al mejorar nuestros servicios con calidez y atención para una persona Cambiamos a toda una familia Así conseguiremos los frutos de este compromiso Que hemos adquirido para mejorar la vida de los salvadoreños Crecer Juntos es un programa que atenderá a mujeres Desde su etapa de embarazo Además el desarrollo integral del bebé De 0 a 3 años y de 3 a 7 años Daniel García, Noticiero El Salvador Y en más temas El ministro de Obras Públicas visitó la construcción del puente El Jute Esto en la libertad Para supervisar su pavimentación E informar que llevan un 92% de avance Esta infraestructura cuya inversión ronda el millón de dólares Se encuentra en la fase de pavimentación Y cuando esté culminada Beneficiará a unos 40 mil habitantes de la zona Por lo que el personal del Ministerio de Obras Públicas Trabaja a paso acelerado Para poder habilitar los dos carriles Que va a tener el puente Para poder garantizar Que los cerca de 20 mil vehículos Que están transitando en promedio diario por esta zona Lo hagan de una manera más ágil Y de una manera más segura El puente tendrá dos carriles de 36 metros de largo Y 14 de ancho Lo que contribuirá a agilizar el paso de mercancías en el país De hecho se estima que al día Unos 600 vehículos pesados Transitan por este sector Que viene del puerto de Acajutla Y que pasa por la carretera del litoral Y que muchos de ellos viajan hacia el oriente de nuestro país Entonces estamos tratando de alguna manera De garantizar que ese tráfico Sea mucho más ágil en esta zona El ministro informó que en los próximos días Iniciarán la señalización Y posteriormente Trabajarán en la protección de las bases de la obra Salomón Rugamas Noticiero El Salvador Y el gobierno llevó consultas gratis A más de 200 familias Que fueron beneficiadas con viviendas nuevas En diciembre del año pasado Y la actualidad Habitan en la residencial Marsella Don Miguel y Doña Lucía Se levantaron temprano Porque a la vuelta de su casa Médicos del Ministerio de Salud Los esperaban para su chequeo médico ¿Hipertenso o diabético, padrecito? No, diabético no Y yo no sé si eso también me está molestando la vista Sus expedientes y tarjetas Antes estaban en San Salvador Ahora como nuevos habitantes de Ciudad Marsella Recibirán asistencia en la unidad de salud De sitio del niño De San Juan Opico Es bueno para ustedes Porque como son personas que les cuesta movilizar La pareja fue beneficiada con las viviendas Que entregó el presidente Nayib Bukele en este lugar Ellos junto a más de 200 familias Recibieron diferentes atenciones Consulta general De vacunación De toma de citología O de toma de VPH La jornada médica fue monitoreada Por el titular del Ministerio de Salud Y de la Ministra de Vivienda A fin de mapear resultados Y concentrar estrategias Identificar cuántos son los integrantes de esta familia Cuáles son las condiciones de los integrantes De cada una de estas familias Si tienen enfermedades crónico-degenerativas Si tienen afecciones en particular Que requieran un mayor apego O tratamiento o seguimiento Por parte del primer nivel de atención Así es como el gobierno Le sigue la pista al bienestar en general De las familias que antes vivían En la Comunidad Nueva Israel Y en Los Angelitos II de Nejapa Y es que para terminar de sumar Se conoció que están a solo días De recibir escrituras Que legalizan sus propiedades La próxima semana comenzamos Con las primeras familias Ya se entregan Ellos ya firmaron su escritura Y continuamos recopilando Los documentos que hacen falta Todo esto es parte Del plan de atención social Que el Ministerio de Vivienda Brinda a las comunidades Con las tormentas Amanda y Cristóbal Estas personas perdieron Todo lo que poseían Pero el gobierno Les está garantizando Necesidades básicas Para un nuevo comienzo Digno y seguro Wendy Hernández Noticiero El Salvador Y también en el departamento De Santa Ana El Ministerio de Salud Realizó una jornada De atención médica Comunitaria Para prevenir Que los pacientes Deban viajar Hasta el Hospital San Juan de Dios Y se expongan Al COVID-19 Don Guillermo Fue uno de los beneficiados De esta jornada Gracias al esfuerzo Del personal de salud Recibió la atención Y los medicamentos Que necesitaba Cerca de su hogar En la campaña De salud desarrollada En el centro escolar Martín Monterrosa De la ciudad de Santa Ana Es bueno porque A veces uno no tiene Estos días Pues las unidades de salud Están cerradas Solo por salud Pero es bueno Lo que han iniciativo Por la cuestión De que hay mucha población De que no tienen La oportunidad de andar Más cercano Y más inmediato Otro de los motivos Para jornadas como esta Desarrollada en las cercanías De la comunidad Santa Lucía Es evitar la exposición Al COVID-19 Los organizadores Destacaron el cumplimiento De las medidas De bioseguridad La importancia es Hacer llegar Los servicios de salud A nuestra gente A aquella gente Que tiene dificultad O miedo De llegar a los establecimientos De salud Por contagiarse De la enfermedad Pues que está ahorita Que es el coronavirus Estas son estrategias Que nosotros tomamos Como Ministerio de Salud Por el tiempo Que estamos viviendo La unidad de salud Pues nos están atendiendo Todo este caso Entonces Hoy que nos dimos cuenta De la campaña médica Que había Pues aprovechamos Y venimos En estas jornadas El Ministerio de Salud Brinda atención De especialidades Como odontología Pequeña cirugía Y vacunación De menores Salomón Rugamas Noticiero El Salvador Y son las 5 con 41 De la mañana A esta hora Vamos a compartir Con ustedes Los últimos datos Que nos brinda El Ministerio de Salud A través del sitio web Que nos está actualizando Constantemente Que está pasando Con el COVID-19 En el país Los casos confirmados 55.195 Ahora desglosemos Esta cifra Casos recuperados 49.037 personas Personas fallecidas 1.632 Casos activos 4.526 En cuanto al origen Locales son 51.900 Importados 117 Importados Valados 3.178 Y si hacemos un resumen De casos Del 31 de enero Fueron 229 Personas Que fueron diagnosticadas Con COVID-19 Personas recuperadas 326 Personas fallecidas Fueron 9 Y las pruebas Realizadas 3.447 Así los datos Hasta el momento En cuanto a la pandemia De COVID-19 En el país Y mientras tanto El Ministro de Salud Francisco Alaví Confirmó Que este gobierno Mantiene los casos De COVID-19 A la baja Continuamos Con esa tendencia Al descenso Datos alentadores Según el Ministro de Salud Ya que antes Del 18 de enero Los casos presentaron Un leve incremento El día más alto Fuese precisamente El día 18 Con 335 casos Por lo cual Le pedimos a la población Continúe cumpliendo Las medidas Use su mascarilla Lávese las manos Con agua y con jabón Evite tocarse la cara La boca Los ojos La nariz Sobre todo Si sale de casa Hacia lugares Con gran concentración De personas Dado que es ahí Donde el virus Llegó a muchos salvadoreños En el pasado aumento De diciembre y enero Significa que no fue Un sitio en específico No era un brote en específico El cual representara Que tuviera que hacerse Una intervención A un lugar O a un sitio específico Sino que fue A nivel del territorio El Salvador Sigue siendo uno De los países De la región Con mejor manejo De la pandemia De COVID-19 Reiteró el funcionario Y no lo dice solo El Ministerio de Salud Lo dice Organizaciones importantes Como la Organización Mundial De la Salud Y ciertos Aspectos técnicos Que se están valorando En el manejo De la pandemia Incluso científicos Han avalado este tema Para continuar Con los buenos resultados También es importante Que la población No relaje las medidas Wende Hernández Noticiero El Salvador Y por cierto Siempre hablando Del COVID-19 En el Hospital El Salvador Gracias al trabajo Del cuerpo médico Más pacientes Fueron dados De alta este domingo Luego de recuperarse De la gravedad A causa del coronavirus Los pacientes Pudieron reencontrarse Con sus familias Para retornar A sus hogares Y continuar Ahí su tratamiento Pese a ello Recuerde que No debe bajar La guardia Y debe continuar Con las medidas De bioseguridad Especialmente Con el distanciamiento Social Para evitar más contagios Y la nueva oleada De coronavirus Ha desatado Diferentes consecuencias Entre ellas Nuevos confinamientos Y protestas En distintas partes Del mundo En Brasil Cientos de personas Protestaron nuevamente Con concentraciones Y caravanas En varias ciudades Para exigir La renuncia Del presidente Jair Bolsonaro Por su gestión Ante la pandemia De coronavirus Un grupo De manifestantes Con bolsas De plástico Representó A pacientes De COVID Asfixiándose Frente al Congreso Nacional En protesta Contra la escasez De oxígeno Que dejó Decenas De fallecidos En el estado De Amazonas Donde hace dos semanas Colapsó El sistema De salud Provocando La evacuación De más de 350 Pacientes A otros estados Los 10 millones De habitantes De la capital Peruana Iniciaron El fin de semana Una cuarentena Obligatoria Destinada A contener La segunda ola De la pandemia De COVID-19 Que ha contagiado A 12.000 personas En el mes de enero Sin embargo En medio De las restricciones Sigue funcionando El transporte público La construcción La minería La banca Y el comercio De bienes esenciales Como farmacias Y mercados El confinamiento Se extenderá Hasta el 14 de febrero En Dinamarca Cientos de personas Marcharon Con antorchas Contra las restricciones Por el COVID-19 Que incluyen El cierre De todas las tiendas No esenciales Colegios Y universidades Y la prohibición De reuniones De más de 5 personas Y se extenderá Hasta el 7 de febrero Dinamarca Suma casi 200.000 contagios Y más de 2.000 fallecidos Con una curva Del virus ascendente Que no se compara Con la primera oleada Según informe De las autoridades Expertos De la Organización Mundial De la Salud Que investigan El origen Del coronavirus En China Visitaron El mercado Donde se detectó El primer brote Hace un año El mercado De Wuhan Donde se vendían Animales salvajes Vivos Está cerrado Desde enero De 2020 Y los guardias Solo dejaron Entrar A los vehículos Del equipo De investigación La presencia De la OMS Es particularmente Sensible Para el gobierno Chino Acusado De haber tardado En reaccionar A los primeros casos De coronavirus Reportados A finales De 2019 Claudia Díaz Noticiero El Salvador Y cambiamos de tema Luego de la controversial Investigación De la Fiscalía Por los paquetes Solidarios Almacenados En un recinto Donde antes Era la sede De un partido Político Finalmente Veteranos Y excombatientes Recibieron este beneficio De parte del gobierno La ayuda Finalmente Llegó A quienes La solicitaron Cientos De veteranos De guerra Recibieron Los paquetes Solidarios Que la Fiscalía Pretendía Incautar Debido A la errada Publicación De un noticiero Que aseguraba Que eran descargados En una sede partidaria Los directivos De la mesa De la unificación Del bien común Agradecieron al gobierno Por la buena fe Con la que entregó La ayuda Pero lamentaron El acoso De la Fiscalía En este caso Pero vino La señora Fiscalía A las 10 de la noche Ahí al local Porque creyó Que nosotros Le estábamos Dando paquetes Al CD El vicepresidente Félix Ulloa Estuvo presente En la celebración Del día Del veterano De guerra Y criticó A quienes Trataron De desacreditar Al gobierno Con una maniobra Política En un contexto Electoral Pero la mentira Tiene patas cortas Y la verdad Siempre la alcanza Y por eso Quedó Demostrado Públicamente La conspiración Que hubo Cuando grupos Interesados Enviaron Un sicario Mediático Pero luego De que la Fiscalía Constatara La documentación Y retirara Las cintas La ayuda Fue distribuida Entre los cientos De veteranos Que asistieron Al evento Quienes agradecieron Que este gobierno Se preocupe Por sus necesidades Está muy bueno Porque vemos Muchos que lo deseamos Porque Desde hoy En este tiempo De la pandemia No hay trabajo Para nosotros Con esto Pues lo alimentamos En que ella No bastante tiempo Pero en que ella Un mes Lo dilata Y gracias Lo agradezco Bastante Por todo Al señor Presidente De la República Por este Apoyo Que nos está dando Al sector De veteranos Y excombatientes En nombre De los veteranos Le envío Las gracias Y éxitos En su administración Además El vicepresidente Se comprometió A redoblar Los esfuerzos Del ejecutivo Para mejorar Las condiciones A excombatientes Y veteranos Del conflicto Armado Quienes durante Los gobiernos Anteriores Recibieron Pocos beneficios Salomón Rugamas Noticiero El Salvador Son las 5 de la mañana Con 49 minutos Y a esta hora Vamos a compartir Con ustedes Las declaraciones De la directora De hospitales Nacionales Vamos a escuchar Que tiene Para decir A esta hora Buenos días Si hay capacidad Para recibir pacientes Pero esto no quiere decir Que vamos a bajar La guardia Gracias a Dios Con la implementación Del hospital El Salvador Pues ha venido A salvar muchas vidas Y a darnos La capacidad necesaria Para poder dar Una respuesta Que tenemos que dar En este momento Pero eso no quiere decir Que la población Tiene que bajar La guardia Y estar pendiente De siempre mantener La mascarilla El lavado de manos Y el distanciamiento social Y la jornada ¿En qué consiste la jornada? ¿Se va a continuar En otro tipo de hospital? Claro que sí Las jornadas son continuas ¿Verdad? En cada hospital Se realizan Cada 3 meses Para que estos Se mantengan limpios Al igual que En primer nivel de atención ¿Cada cuánto se realizan? Cada 3 meses ¿Y el químico Que se utiliza? ¿Cuánta durabilidad tiene? 90 días ¿Y cuáles son las áreas Que se desinfectan En el hospital? Se desinfecta En la totalidad del hospital En las jornadas Especialmente En la emergencia En la consulta externa En el área de gripario Que es donde hay más Movimiento de pacientes ¿También está Que podemos dar ayuda Para evitar un contagio Entre el personal administrativo Y el personal administrativo Exactamente Gracias doctora Son las 5 de la mañana Con 51 minutos Ya escuchábamos Las declaraciones De Carmen Melara Directora De hospitales nacionales Hablando acerca De la capacidad Que están presentando Los distintos nosocomios Para atender El COVID-19 En nuestro país Vamos con más información Solamente este año Se han entregado Más de 2 millones De paquetes de alimentos A la población Este fin de semana Las jornadas Se desarrollaron En el departamento De Cabañas Dígale que Dios Se lo pague Por la bendición Que me ha dado Agradecida con Dios Y con el presidente Nayib Bukele Se mostró Doña Carmen Al recibir su paquete De alimentos En la puerta De su casa El presidente Los ha ayudado Bastante A los otros De pobres Este fin de semana La Bolsa Solidaria Fue entregada En varios cantones Del municipio De Hilo Vasco En el departamento De Cabañas Con el propósito Que mantiene El gobierno De velar Por el bienestar De los salvadoreños Es una excelente ayuda Para la población Como sea Siempre se necesitan Las cosas Y muchas gracias Por la ayuda La entrega Se realizó Casa por casa Y las personas Destacaron La importancia De recibir Los alimentos Una ayuda Que nunca habían tenido En otros años Para estas entregas Existe un trabajo Articulado De instituciones De gobierno Que unen Esfuerzos Día a día Y desde el 2 de enero Se ha duplicado La tarea Y se pasó De 35 mil A 70 mil Paquetes diarios Claudia Díaz Noticiero El Salvador Y pese al boicot Político De algunos sectores El ejecutivo No se detiene Y por ello Trabaja por turnos Y con una meta Clara Evitar Que cualquier Salvadoreño Sufra carencias En su alimentación Las bolsas Son armadas Por miembros Del ejército Que uno a uno Va colocando Los productos Y otro personal De empaquetado Se encarga Del embalaje Para su posterior Distribución A las diferentes Comunidades A diario Los equipos Interinstitucionales Recorren el territorio Para entregar Los paquetes A las familias Salvadoreñas Como parte Del programa De emergencia Sanitaria PES Que el gobierno Del presidente Nayib Bukele Ejecuta En beneficio De la población Estas bolsas Traen consigo Un mensaje Impreso Que reza Este paquete Alimentario Ha sido pagado Con tus impuestos No como En los gobiernos Anteriores Donde tus impuestos Eran robados Por presidentes Que murieron En arresto Domiciliario Están en la cárcel Huyeron Y ahora están En Nicaragua La leyenda En las bolsas Es para cumplir Un decreto De la asamblea Legislativa El cual establece Que se debe Poner la fuente De financiamiento Pero no limita La escritura O el mensaje En los paquetes La entrega De los paquetes Alimentarios Busca como fin Asegurar El bienestar De las familias Más vulnerables Los buenos resultados Y la efectividad En la entrega De los alimentos Se debe Al trabajo Articulado De las diferentes Instituciones De gobierno Que los preparan Y luego Los distribuyen Wendernández Noticiero El Salvador Y seguimos Con buenas noticias El gobierno Anunció Que incrementará El subsidio Del gas A más de Un millón De familias Y así evitar Que sean Perjudicadas En su economía Por un aumento Registrado En el mercado Internacional La dirección De hidrocarburos Y minas Anunció Que a partir De febrero Los tamos De gas Propano Tendrán Un aumento En su precio Por una mayor Demanda De combustibles Para la calefacción Por el invierno En el hemisferio Norte Y de una Rápida recuperación De las economías Asiáticas Para amortiguar El golpe En los bolsillos De los salvadoreños El gobierno Decidió Incrementar El subsidio A un millón De familias Es decir Antes la ayuda Era de 5 dólares Pero a partir De febrero El subsidio Será de 8 dólares Con 4 centavos El tambo De 25 libras Actualmente Es el de mayor Uso en los hogares Con el incremento Anunciado Por la dependencia Del ministerio De economía El precio Máximo De dicha presentación Alcanzará Los 12.39 centavos Sin subsidio Pero con el beneficio La población Únicamente pagará 4.35 centavos Por cada tambo Aunque este incremento Está en manos Del mercado internacional Lo que el ejecutivo Busca es seguir ayudando A familias De escasos recursos Evitando que sufran Cambios importantes En su economía Wendy Hernández Noticiero El Salvador Y en más información Pequeños y medianos Empresarios Protestaron En contra del partido Arena Por una deuda Que se niega a pagar Desde el año 2018 Cuando nos solicitaban Y cotizaban Y apropiaban Sus cotizaciones Nos decían Que nos iban a pagar Contra entrega Posteriormente Dice que no hay fondo Entonces fue una estafa Hablaba del partido Arena Porque desde el año 2018 Le debe a más de 20 Empresarios Que vieron sus servicios Cuando este instituto Político Buscaba ganar La presidencia En 2019 Que entregamos Lo que nos pidieron Hasta más Porque dábamos Regalías Para que ellos La usaran En la campaña Y ya no se pudo Hacer más No nos quieren pagar No es nuestra culpa Nosotros solo Somos empresarios Entre camisas Pulseras Vasos Banderas Y más Se acumularon Miles de dólares Que al cobrarlos Durante dos años La respuesta Es poco favorable Por eso Como medida de presión Se concentraron En el redón Delmas Ferrer Dicen que no No se quieren Hacer cargo De la deuda Pero realmente Si ellos Lo pidieron Al terminar La campaña El partido Arena Queda quebrado Y al no tener Deuda política Ellos no tienen Cómo pagarnos Ante la falta De paga Muchos de estos Empresarios Dicen que tienen Cerca Anuncios de despidos Contra sus colaboradores E incluso Cierre de pequeñas Y medianas Empresas Wendy Hernández Noticiero El Salvador Y pasamos a temas De seguridad La Policía Nacional Civil informó Que se detuvo A una banda De estafadores Se trata De tres hombres Y dos mujeres Que según Las investigaciones Estafaron A una agencia Bancaria Con 57 mil Dólares En Colón La Libertad Según las autoridades Solicitaban créditos Con documentación Falsa Apoyándose En una de las Detenidas Quien ocupaba El cargo De ejecutiva De créditos Las capturas Se deben A que las autoridades Realizan Constantes Patrullajes Como parte Del plan Control Territorial Y en otros temas El ministro De salud Francisco Alaví Condenó El ataque Del que fue Víctima Un equipo De médicos Sin fronteras Sin fronteras En el reparto Las cañas Del municipio De Ilopango Cuando atendían Una emergencia El funcionario Se puso En disposición A apoyar A la organización A las tres personas Que resultaron Golpeadas Por un grupo De pandilleros Alaví Recalcó Que el trabajo De los médicos Debe respetarse Dado que el único Objetivo Es salvar vidas Cinco de la mañana 58 minutos Permítanos una pausa Pero regresamos Con más noticias Hay héroes Capaces de hacer Lo que nadie más puede Nuestros donantes Del programa De plasma Convalesciente Son este tipo De héroes Si te has recuperado De COVID-19 Y diste negativo A tu última prueba PCR Te invitamos A ayudar Con una donación De plasma A quienes luchan Por superar La enfermedad Los anticuerpos De tu plasma Son clave Para salvar A quienes se encuentran En estado crítico Si deseas donar Llama a los bancos De sangre Para hacer tu cita Hospital Blum 2225-4114 Extensión 1246 Y 1250 Hospital Rosales 2231-950 9201 Extensión 353 Hospital Médico Quirúrgico 2591-5550 Extensión 5551 Es un proceso sencillo y fácil Y te darán transporte de ida y regreso a tu casa Tu plasma salva vidas Gobierno de El Salvador Noticiero El Salvador Estamos de regreso con más información El candidato a la alcaldía de Santa Tecla Por nuevas ideas Henry Flores Presentó su plan de gobierno Con el que pretende rescatar Esa ciudad De una administración Que ha presentado irregularidades Bajo la bandera del partido Arena Amigos y amigas Les presento Al futuro alcalde de Santa Tecla ¡Esta historia! Decenas de tecleños Respaldaron las nuevas ideas Con las que Henry Flores Pretende ganar la alcaldía de Santa Tecla Cuya administración Ha secuestrado Tenemos una administración corrupta Tenemos ante nosotros El alcalde más corrupto De la historia de Santa Tecla A las pruebas se remitió Con aquel contrato Que firmó el actual alcalde Con una empresa de recolección de basura Teclaseo Por más de 24 años Quiero anunciar Que el primer día de mi gestión Vamos a interponer un recurso Por ser un contrato lesivo Y vamos a eliminar Ese contrato de teclaseo Lo vamos a eliminar En materia de seguridad También hay propuestas Y estas tienen que ver Con alianzas con la capital Para que las cámaras de seguridad Que solo funcionan 50 Actualmente Se triplique esa cantidad Y que los tecleños Puedan sentirse seguros Y no vamos a elevar los impuestos En una encuesta De la Universidad Francisco Gavidia Se ubica a Henry Flores Como el ganador De la silla edilicia tecleña Ya que cerca del 40% De los ciudadanos Han manifestado su intención De voto Hacia él Henry Flores Será el próximo alcalde De Santa Tecla No nos cabe la menor duda Los tecleños están decididos Y es momento de cambiar El tecla que se merece Y estoy seguro Que con Henry de la mano Lo vamos a lograr Al lanzamiento De la campaña de Flores También asistieron Otros aspirantes A la Asamblea Legislativa Y al Parlamento Centroamericano Quienes celebraron Cada una de las propuestas Que le apuntan al cambio Wendy Hernández Noticiero El Salvador Y este fin de semana También se presentó El plan de gobierno municipal Del candidato Al alcalde Por el partido Nuevas Ideas Samael Rivera En Colón La Libertad El plan se denomina Por el municipio Que amo Y tiene como objetivos La transformación De la municipalidad Eficiente En la gestión Promover la participación Ciudadana Y el desarrollo Económico de Colón Como ejes principales El desarrollo social Cultura Y la sustentabilidad Ambiental Y en Soyapango También hubo actividad Del partido Nuevas Ideas Durante el fin de semana La candidata A alcaldesa Por este municipio Nersi Montano Presentó El plan de gobierno Municipal Que implementará De resultar ganadora En los comicios Del 28 de febrero Entre los pilares De este plan Se destaca La adhesión De la comuna Al plan control Territorial En todas sus fases A fin de sumar Esfuerzos Con el ejecutivo Para mejorar Las condiciones Del municipio Seis de la mañana Con tres minutos Permítanos una pausa Hay más noticias No nos cambien Aplicar a los programas De FIRA Empresa Es fácil y gratis Cinco sencillos pasos Que debes seguir Para llenar tu solicitud Uno Ingresa a www.fireempresa.go.sd Con uno de estos navegadores Mozilla O Google Chrome Dos Lee con atención Los requisitos Que debes cumplir Con cada programa Tres Descarga el formato De declaración jurada Imprime Completa a mano Firma Escanea O tómale una fotografía Y adjúntala A la solicitud Del programa Que desees aplicar Cuatro Haz clic En el botón Llenar solicitud Complétala Ingresa los datos solicitados Con toda la información Y adjunta los documentos requeridos Cinco Recibirás un correo electrónico De confirmación De tus datos Y el número De tu gestión Mantente pendiente De tu correo electrónico Porque recibirás notificaciones De cada fase Que completes También revisa Correo SPAN Porque con las manos De todos Vamos a reactivar La economía De El Salvador En la entrevista De hoy Marisol Dorat Recibe a Romeo Rodríguez Ministro De Obras Públicas Y a Willy Ventura Candidato a diputado En San Salvador Por Nuevas Ideas AM Esta mañana A las 6.30 Por Canal 10 Y sus plataformas digitales Aplicar a los programas De FIRA Empresa Es fácil y gratis Cinco sencillos pasos Que debes seguir Para llenar tu solicitud Uno Ingresa a www.fireempresa.go.sd Con uno de estos navegadores Mozilla O Google Chrome Dos Lee con atención Los requisitos Que debes cumplir Con cada programa Tres Descarga el formato De declaración jurada Imprime Completa a mano Firma Escanea O tómale una fotografía Y adjúntala A la solicitud Del programa Que desees aplicar Cuatro Haz clic En el botón Llenar solicitud Complétala Ingresa los datos Solicitados Con toda la información Y adjunta Los documentos Requeridos Cinco Recibirás un correo Electrónico De confirmación De tus datos Y el número De tu gestión Mantente pendiente De tu correo Electrónico Porque recibirás notificaciones De cada fase Que completes También revisa Correo SPAN Porque con las manos De todos Vamos a reactivar La economía De El Salvador Saca tu bandera Y lúcela Como símbolo De esperanza Por un año nuevo Lleno de alegría Optimismo Y sueños Por cumplir Construyamos Unidos Una patria nueva Con prosperidad Para todos Recibamos orgullosos El año Del Bicentenario Gobierno De El Salvador Por años Han jugado con las palabras A su conveniencia Contaron la historia Que quisieron Que creyéramos Hay palabras Que no podemos permitir Que se sigan manipulando Diario El Salvador El periódico De mayor circulación En nuestro país Si necesitas llevar Un control prenatal Para tu embarazo Y no presentas Síntomas de COVID-19 Llama al 131 Si tienes una hija O hijo menor De 5 años Que necesita Atención médica Y no presentas Síntomas de COVID-19 Llama al 131 El nuevo número De atención médica Especializada Del Gobierno De El Salvador Para que no salgas De casa Y evitemos contagios En el 131 Un profesional De la salud Te atenderá De lunes a viernes De 7.30 am A 5.30 pm 131 Tú llamas Nosotros te atendemos Gobierno De El Salvador Con el apoyo De la Embajada De Canadá Y UNSPA Había una vez Un país pequeñito Donde niñas y niños Estaban guardados En sus casas Por un horrible virus Que circulaba En las calles Y para que no dejaran De divertirse Y aprender Un grupo de educadores Comunicadores Y escritores salvadoreños Crearon un mundo maravilloso Crecer leyendo Está lleno de imaginación Historias fantásticas Y mucha diversión Un mundo en el que Todas y todos Pueden entrar Desde sus casas El despacho De la primera dama Y el ministerio De educación Presentan Crecer leyendo Sintonízalo De lunes a viernes A la una de la tarde Por Radio El Salvador 96.9 Y colorín colorado Esta aventura Ha comenzado Crecer juntos La política nacional De primera infancia Gobierno de El Salvador Hay héroes capaces De hacer lo que Nadie más puede Nuestros donantes Del programa De plasma Convalesciente Son este tipo De héroes Si te has recuperado De COVID-19 Y diste negativo A tu última prueba PCR Te invitamos A ayudar Con una donación De plasma A quienes luchan Por superar La enfermedad Los anticuerpos De tu plasma Son clave Para salvar A quienes se encuentran En estado crítico Si deseas donar Llama a los bancos De sangre Para hacer tu cita Hospital Blum 2225-4114 Extensión 1246 Y 1250 Hospital Rosales 2231-9201 Extensión 353 Hospital Médico Quirúrgico 2591-5550 Extensión 5551 Es un proceso Sencillo y fácil Y te darán Transporte De ida y regreso A tu casa Tu plasma salva vidas Gobierno de El Salvador A tu casa High school Cuidado Tocqué Y Cuidado 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 E Man Canal 10. Así somos. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fire Empresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa. A través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fireempresa.gov.esb. Un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país. Porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fire Empresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Vandesal. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a... Aplicar a los programas de Fire Empresa es fácil y gratis. Cinco sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. Uno, ingresa a www.fireempresa.gov.esb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. Dos, lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. Tres, descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. Cuatro, haz clic en el botón llenar solicitud. Complétala, ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. Cinco, recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa Correo SPAN porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Noticiero El Salvador Estamos de regreso con más información. El partido FMLN llamó a sus seguidores a participar en una caravana para realizar un recorrido por San Salvador. Sin embargo, el poder de convocatoria fracasó porque pocas personas se hicieron presentes a la actividad. Según las últimas encuestas, este partido ha sido relegado hasta la cuarta posición de las preferencias de la población y se pronostica que solamente obtendrá los diputados en las próximas elecciones del 28 de febrero. En los últimos años se han conocido casos de corrupción que involucran al expresidente de la República, Mauricio Funes, y al expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, ambos del FMLN. Y además, el presidente de la República lamentó que el FMLN buscara obtener rédito electoral por un hecho donde hubo personas fallecidas y lesionadas. El mandatario informó que la policía no descansará hasta encontrar a los culpables. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó luego de las declaraciones que hizo la dirigente del FMLN, Nidia Díaz, señalando culpables a la ligera de un hecho donde resultaron personas fallecidas y lesionadas. El mandatario en su cuenta de Twitter escribió, Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. ¡Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción! Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron. Agregó que, El presidente Bukele informó que, Según la información preliminar, en un confuso hecho, las personas regresaban de una actividad política cuando habrían sido atacadas, pero serán las investigaciones que ya inició la Policía Nacional Civil las que determinen lo que realmente ocurrió. Por su parte, la PNC escribió, No descansaremos hasta encontrar a los criminales que atentaron contra una caravana del FMLN en el marco de la campaña electoral. El presidente Nayib Bukele lamentó que Nidia Díaz, como rédito político, lo quiera responsabilizar por un supuesto mensaje de odio, el cual es inexistente, aprovechándose de la situación para victimizarse. Por el contrario, el mandatario aseguró que no tolerará ese tipo de actos en la campaña electoral. Y hablando siempre de este tema, el presidente Nayib Bukele informó que en una rápida intervención de la Policía Nacional Civil, se capturó a tres sujetos que iban en el vehículo tipo sedán de color azul, sospechosos de disparar a los militantes del FMLN. Y agregó que uno de los sospechosos fue operado de urgencia, ya que también presentaba heridas de bala en el abdomen. 6 de la mañana con 17 minutos y a esta hora vamos a enlazarnos con el periodista Víctor Hernández, quien comparte con nosotros información de lo que ocurrió en horas de la noche. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que están sintonizando Noticiero El Salvador. Vamos a mostrarles rápidamente lo que ha ocurrido en las últimas horas y que tiene relación a todo lo que estabas informando tú previamente. Y vamos a ver las imágenes de lo que ha ocurrido. Estos son los alrededores del Hospital Nacional Rosales. Y precisamente estas son lo que captó el lente de Noticiero El Salvador. Ahí en ese lugar se hizo la inspección del vehículo que fue atacado en horas de la noche por desconocidos y que dejaran dos personas fallecidas y dos lesionados, que son miembros del partido del FMLN. Las investigaciones continúan para determinar exactamente qué es lo que pudo ocurrir, qué es lo que detonó este hecho de violencia que ocurrió en horas de la noche. Inmediatamente también la Fiscalía General de la República llegó, la policía inmediatamente también montó un fuerte operativo que ha dejado por lo menos tres personas detenidas. Primero se hablaba de cinco personas que habían sido capturadas, pero posteriormente la policía fue descartando poco a poco a todas aquellas personas que no tenían relación con el hecho y se confirman tres personas ya capturadas en este hecho de violencia que ha ocurrido. También ustedes pueden apreciar en las imágenes que se logra ver una persona que es trasladada y que iba dentro de uno de estos vehículos particulares y es la gente del FMLN la que lo saca del vehículo para poder ser llevado a la sala de emergencias. Vamos a también a escuchar que previamente a todo esto que estaba ocurriendo el secretario general del Partido de Izquierda ha dado una postura al respecto. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo Oscar Ortiz. Veamos. Cruzaron el vehículo, se bajaron, sacaron sus armas y dispararon directamente a los compañeros y compañeras que iban en el vehículo que ya estaba llegando a una instalación de nuestro partido y ya se estaban preparando para ir a sus respectivas casas que tenemos dos compañeros fallecidos. Dos compañeros y compañeras, una mujer y un hombre. Dos compañeros y dos compañeros más heridos. Por eso parte de lo que hablaba el secretario general del partido FMLN incluso también hacía algunas alusiones a que por parte del gobierno se había generado este tipo de acciones contra el partido de izquierda cosa que el presidente de la república luego lo ha desmentido y por supuesto continuarán las investigaciones para poder determinar exactamente qué es lo que pudo detonar este hecho de violencia. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas y es la información que nosotros teníamos preparado para todos ustedes. Volvemos al estudio principal. Muchas gracias, Víctor, por estos detalles sobre el hecho que ya estábamos comentando. Buen día. Y en más información política, el candidato a diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, criticó que a la Sala de lo Constitucional anulara la candidatura de Walter Araujo y por el otro lado se dejara pasar a otros candidatos con procesos en los tribunales. La justicia electoral tiene los dados cargados contra Nuevas Ideas. En opinión del candidato a diputado por este partido, Ernesto Castro, la resolución de Sala que inhabilitó la candidatura de Walter Araujo es un ejemplo de los bloqueos desde el TSE y la Corte Suprema de Justicia en contra de este instituto político. El Tribunal Supremo Electoral está dando todos los indicios de que tiene los dados cargados. No están resolviendo de la misma manera con todos los candidatos de los diferentes partidos. El rigor y la celeridad con los que el TSE resuelve los cuestionamientos a Nuevas Ideas no son iguales para los partidos de oposición, considera Castro, ya que hay otros aspirantes a alcaldes y diputados que podrían ser inhabilitados, pero el ente electoral se hace de ojo pacho. Pero los demás casos que tienen en el partido Arena, con personas que están en juicios, con alcaldes que están en procesos, en medios de procesos legales, no toman las mismas decisiones, entonces queda una vez más en evidencia cómo la justicia está actuando acá en nuestro país. Mientras tanto, el candidato de Nuevas Ideas continúa recorriendo puntos del país para articular una plataforma legislativa nacional que implementará de ser electo para representar al Departamento de San Salvador en el Congreso. Sí, gracias a Dios estamos consolidando, estamos en la última etapa de la recolección de datos e insumos también de la próxima plataforma legislativa. Estamos unidos trabajando y dando todos los insumos y también trabajando en toda la plataforma que vamos a presentar ya estos próximos días. Los candidatos a alcaldes de Nuevas Ideas también realizan una plataforma nacional que estructurarán con los aspirantes a la Asamblea Legislativa para desarrollar un trabajo articulado con el Ejecutivo. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, también se refirió a la medida cautelar impuesta por la Sala de lo Constitucional para inhabilitar a Walter Araujo y criticó que entre instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa haya un frente de oposición contra el gobierno. Y por medio de redes sociales, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que este lunes presentará un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia en contra de las candidaturas de Ernesto Mason y Roberto Davison, ambos alcaldes que buscan la reelección al cargo. El funcionario argumenta que ambos carecen de honradez y moralidad notoria. En el caso de Mason, por haber negociado con las pandillas, por lo cual tiene un proceso abierto, y Davison se niega a cumplir una orden judicial para el reinstalo de 71 trabajadores que fueron despedidos durante la privatización de la recolección de desechos sólidos con el proyecto Teclaseo. Hace poco, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución que dejó fuera de la contienda al candidato de Nuevas Ideas, Walter Araujo, y Rolando Castro considera que la situación de los alcaldes areneros es peor porque estaba en juego la vida de las personas. Iniciamos con información internacional. Un golpe de Estado se ejecutó en Birmania. La líder en Birmania, la Premio Nobel de la Paz y otras destacadas figuras del partido gobernante fueron detenidas en una operación. Los arrestos se producen tras días de tensiones al alza entre el gobierno civil y el Ejército, que provocó temores a un golpe de Estado tras una elección que los militares calificaron de fraudulenta. Esta acción surge en medio de continuas interrupciones de las líneas telefónicas con el exterior y con las emisiones de la televisión estatal cortadas. El portavoz del gobierno pidió a la población que no responsabilice a la acción militar de forma precipitada. Seis de la mañana con 25 minutos y hay información internacional en el siguiente resumen. Al menos 12 personas fallecieron, entre ellas siete menores de edad, tras el choque de dos lanchas en el municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador. El accidente ocurrió este fin de semana cuando las lanchas navegaban en aguas del departamento de Nariño. Los menores fallecidos tenían entre 3 y 16 años, según informe de las autoridades. Los detalles sobre cómo ocurrió la tragedia están en investigación. Cerca de 7.000 residentes de Hong Kong se han trasladado al Reino Unido y en cinco años podrán convertirse en ciudadanos británicos en virtud del nuevo régimen de visado que entró en vigor el fin de semana. Según las familias migrantes, tomaron la decisión de trasladarse porque la situación empeoraba en su nación. Se estima que hasta 300.000 personas de diferentes nacionalidades podrían terminar aceptando una oferta que permite vivir y trabajar en el Reino Unido. Empresarios que exportaban a la Unión Europea lamentan los estragos por el acuerdo comercial del Brexit. Una pareja de Inglaterra que diseña y vende impermeables se ha visto altamente afectada por la cantidad de impuestos y burocracia. El Brexit ha provocado que los empresarios busquen otras alternativas para establecer sus negocios. La política de asilo vuelve a abrirse a debate en Austria tras la polémica deportación de una familia a Georgia en plena noche y con una gran operación policial. Dos niñas austriacas deportadas con sus padres lamentaron el operativo contra su familia. Las hermanas han vivido más de una década en Austria. Sin embargo, a sus padres les fue denegado el derecho de asilo en 2019. Según el ministro del Interior, hubo abuso deliberadamente del derecho de asilo. El caso ha provocado un conflicto dentro del gobierno de coalición del Partido Popular. Claudia Díaz, Noticiero, El Salvador. Deportes Una fiesta blanca se vivió en el estadio Cuscatlán después de que Lanza Fútbol Club siguiera demostrando por qué en los últimos años es el equipo más ganador del fútbol nacional consiguiendo su título número 15 al vencer por 3 a 0 a Club Deportivo Águila en la final del torneo Apertura 2020 de la Primera División. El primero de los goles al minuto 41 obra de Jonathan Jiménez que con un zurdazo sin nada que hacer para Benji Villalobos pondría el 1 por 0. Nos íbamos a las acciones de la segunda mitad y al 78 aparecería el goleador en finales Rodolfo Fito Zelaya que con un derechazo después del centro de su compañero Juan Carlos Lacabrita Portillo haría el 2 por 0. y para ponerle el color blanco al título al 83 marcaría un autogón al defensa Freddy Spinoza tras un mal rechazo al tiro de esquina y el 3 a 0 definitivo que dio la corona número 15 Alianza Fútbol Club. Con la participación de 14 atletas se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato Nacional de Remo 2021 en el club salvadoreño Corinto situado en el lago de Ilopango la actividad abrió el calendario de eventos de la Federación Salvadoreña de Remo con las competencias en las categorías Senior, Senior B, Juvenil A y B y Novato la primera fecha del campeonato sirvió para evaluar a los atletas que están en la etapa de desarrollo y a los que se perfilan a participar en el clasificatorio olímpico que está programado para marzo en Brasil Los ganadores en la categoría Senior fueron Paola Águila y Adriana Escobar y en la juvenil A y B Cristian Castro y Mario Águila Las calles de Sao Paulo se volvieron una locura con los aficionados del Palmeiras que salieron a celebrar el segundo título de Copa Libertadores de América ganado de parte del ecuadro brasileño quien venció en la final 1 por 0 al Santos en el estadio Maracaná con gol en el tiempo de compensación de Breno y los convierte en los últimos clasificados al Mundial de Clubes 2020 que fue pospuesto para este año e iniciará el próximo 4 de febrero en Qatar informó para Noticiero El Salvador Edgar Flores 6.30 de la mañana hora de cerrar esta entrega de Noticiero El Salvador pero le invitamos a que continúe con la entrevista AM con Marisol Dorat esta mañana estará conversando con el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez y además con Willy Ventura el excandidato de Nuevas Ideas a diputado por San Salvador así finalizamos pero mañana regresamos siempre a las 5.30 con más noticias feliz semana Noticiero El Salvador Aplicar a los programas de FIRA Empresa es fácil y gratis 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud 1. Ingresa a www.firempresa.gov.sb con uno de estos navegadores Mozilla o Google Chrome 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa 3. Descarga el formato de declaración jurada imprime completa a mano firma escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar 4. Haz clic en el botón llenar solicitud complétala ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos